La ley, el socio Uber, que te puedo decir, que fue un hecho público que lo detuvieron, trabajando con las unidades, pues que podemos esperar, que podemos esperar, pues no nos dejan otra, ante la desesperación de los compañeros, pues tenemos que tomar esas medidas, el ejemplo lo está dando Tijuana, con los amarillos, con los compañeros de la CROM, de los taxicanos de la línea, los de la pera, los amarillos, de Morales, nosotros no queremos llegar a eso, pero si la autoridad no actúa, pues no nos van a dejar otra acción. ¿Algún otro funcionario que ustedes puedan señalar que está con Uber, con Rayad? Mira, ahí vienen en las redes sociales, nosotros vamos a pasar un reporte de todos los choferes, todos los conductores, yo tengo la relación de todos los conductores, y les vamos a dar tiempo, si no, la liga de choferes de Mexicali tiene que parar un emplazamiento a huelga contra Uber y contra Rayad, ahorita te lo aviso. ¿También tienen problemas de clonación de autos? Claro, andan cerca de 50 unidades clonadas, ese es un hecho público, aquí tengo un permisionario, él es permisionario de unas placas y ha visto sus carros, sus placas, en dos unidades distintas, en diferentes puntos de la ciudad y comunidades de diferentes modelos.